Si, pegarse el pique, aunque uno pierda el segundo o tercera ronda, pero vivir la experiencia. Entonces ya seguimos ahora con el torneo, la pelea de TCL, Zaroth, de los organizadores de este stream, contra SSP Pain. Si, interesante la pelea igual. Harta Sonya se esta viendo ahora. Si. Esta Sonya es mas... son bien técnicos en este mundo, osea mas de estrategia. Por ejemplo, la Sonya de Edward era mas ofensiva, pero ellos... Run down, pero onda mas que Jaxas. Jaxas son pectorales. Si. Pero bueno, Pain que maneja bien el rocheo y el zoneo. Osea es muy completo Pain jugando con chitana. Que se traigan ahi todo lo que es chit damage. Esta pelea interesante porque supuestamente el machado es malo va Sonya. Si se fijan esta super pareja la pelea. Bien. Ahí esta empieza la presión o no? Ahí. Los dos esperando que hace el resto. Bien. Si esta como air combo no tiene para hacer el breaker todavia. Vamos. Durisimo. Bien Salve. Bien, muy bien. Pain en los combos. Vamos. Vamos. Ahí tratando de empezar a presionar Pain. Pain debería mas que nada empezar a objear en vez de ruchear por que igual Sonya le gana al rucheo. Es mas rapida. la prima es que vienen las ranas coplayando por aqui any moment la encuentro si habia una coplay de las que se perdieron la de lollibob chenzo siiii los que lo rugaron se perdieron la coplay de lollibob chenzo se pidieron a las cobras se perdieron a chiago shiba no y los cabros chicos sacandose fotos con la coplay y los cabros grandes tambien tienen que sacarse la foto si no el numero de telefono eso tiene que ser pain osea empezar a soñar y despues meterse la presion yo creo que ahora se tira con el ix si estaba esperando usando la invencibilidad que tiene uuuu excelente muy bien muy muy pensado el juego ahi si sarod yo creo que pain va a tirar a cullado o cabal cullado o cabal se viene si no kitana pero sonia es interesante el como el desplante que esta teniendo sonia ahora en especial con los monos que sonian harto si contra cabal contra gitana la verdad que es muy rapida sonia osea se te mete en la zona super rapido y cuando te bota te presiona con la rueda porque igual tiene flexibilidad al comienzo la patada igual por debajo es como un antiaero porque te pega y despues te agarra con la rueda y voy a seguir presionado y el combo de corner loco que onda si aparte que interrumpe bien con el normal agachado el combo chico agachado ahi esta y vamos a hacer el break para no meterse a la esquina usa la patada arco para meterse el en la zona coma para dejar a kitana mas en la orilla yo creo que Paine no sabe que hacer esta soñando y Sarod bien Sarod paciente no mas loco si Choro calmado loco esta esperando ahi esta esperando el error de kitana yo creo que deberia empezar por debajo ahi esta y el problema es que Sarod esta bien que sea paciente y todo pero le esta permitiendo que viene mucha garra para la kitana igual tiene lifelift pero cada vez que usa la rueda X Sarod tiene la barra suficiente tiene la barra suficiente para poder hacer el breaker si esta ocupando bien su recurso esta ocupando bien el espacio y lo que mejor esta usando es hacer daño porque gano la pelea con la mitad de la vida si es pura estrategia esta pelea es muy bien mira el sonido de sonido igual es super bueno tiene super recuperacion tiene buena recuperacion ese proyectil esa pelota como decía Scorpion la pelota verde la pelota rosada el rayo laser mira Paine no sabe que hacer no sabe como entrar Paine tiene que entrar por debajo con D1 que es el cuchillo y el abanico cuchillo y abanico hasta que Sarod se ha gustado mira ahora de hecho tiene mas barra tiene mas barra la kitana pero la va a tener que gastarla en breaker es como dicen en ryuko es inminente es inminente como dice super turbio jaja esta brota super turbio que no nos esta viendo pero es lo mismo cualquiera aguante super turbio uno de los mejores uses de ryuko jaja que dice tiene las manzas claro por eso gana hola Zagaray bienvenido a Lomban no debe haber seguido presionando Paine esta como complicado Paine no sabe que hacer uy EX Fire Molay de zona no se si fue la mejor idea no ahi debe haber hecho de nuevo el de 1 y el abanico hubiera guardado la barra ufff hubiera guardado la barra para la rueda EX lo que ahí tiene el lance rueda EX rueda EX uuuu buena life muy buena life loco